Te pagan hospedaje, comida, y pues nada más trabajas, es mediodía, ¿no? Eso es todo lo bueno, te lo vendían. O sea, porque aquí te lo venden, bueno, en inglés es babysitter, pero sí, somos nannies, porque tenemos que cocinar. ¿Te dan las ciudades a elegir? Bueno, eso igual, te dicen, ay, tú puedes vivir en la ciudad que tú quieras, y no. ¿Cuánto ahorraste? ¿Se puede saber? Fue el mejor consejo que me dieron a mí antes de venirme. Claro, no es nada personal. Sí, no es nada personal, es cultural. Yo, ok. No, 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 no. Yo vivía por aquí, ¿eh? Este fue mi primer barrio. Estamos en Crown Heights, y yo corría por esta avenida que se llama Eastern Parkway. Tengo muy buenos recuerdos de este lugar porque aquí fue donde llegué. Llegué cuando llegué a Nueva York en 2019. Trae muchos recuerdos por aquí. Mi primer invierno fue aquí, duro. ¿Sabes que eres de la judía? ¿Ah? Te reconocí. Es que yo vivía por acá. ¿Cuál es tu historia, Bernina? ¿Cómo comenzó tu...? ¿Cómo decidí ser of course? Bueno, yo terminé mi universidad en el 2018. Estudié diseño industrial, o sea, nada que ver. Nada que ver. Y pues mi sueño siempre fue salir del país. Nunca había salido yo del país. Claro. Tenía una amiga en la prepa que se vino cuando terminó, o sea, tenía 18 años y ya se vino. Porque puede ser desde 18 hasta los 26 años. Yo luego, luego me fui a la universidad a estudiar. Ya. Terminé mi universidad, todo. Empecé a medio trabajar, pues me decepcioné mucho de los sueldos de allá en México. Claro. Estaba yo en un parque y vi una agencia que era precisamente de oper y dije, ah, me acordé de mi amiga y dije, voy a buscar eso, ¿no? ¿Cómo se trata y todo eso? Me puse a ver videos en YouTube. De las experiencias. No, que bien padre, que te pagas tanto y te vienes a trabajar. Puedes vivir un año, puedes extender otro año si quieres. Te pagan hospedaje, comida y pues nada más trabajas medio día, ¿no? Tienes que estudiar 60 horas durante el año. Te lo ven así como intercambio de estudiante, porque supone que nos avisa ese estudiante, ¿no? Ahora que ya tuviste la experiencia, ¿cómo describirías que es un au pair? Es una niñera internacional. Sí. ¿De qué? Buy nothing. ¿De cuál? Buy nothing. ¿Qué es eso? Ah, el grupo de Facebook. Ajá. Sí, le pidieron como en Amazon, para que venga a cuidar. No, mentira. Es un programa que se llama au pair y yo la encontré, la encontré justo cuando fui al barrio de las luces, ¿no? Niña cuida de niños, niños de millonarios, ¿no? Ajá, no. ¿Son millonarios los niños de familia? No. Bueno, no sé. O sea, muy neutral. Así de lujazos que tengan, no. ¿No? Ajá. Igual no sabes, no te lo dicen. Sí, yo nunca pregunté, pero pues yo digo que sí. Más que cuidan mucho su dinero, eso sí. Tú eres niñera, cuidas niños. Sí. Directamente. Más nada, no hacen más nada. No cocinas, no hacen nada de eso. Sí. ¿También cocinas? Sí. O sea, porque aquí te lo venden, bueno, en inglés es babysitter. Pero sí, somos nanis, porque tenemos que cocinar para los niños. Se supone que está prohibido cocinar para los adultos, pero si quieres tú cocina, yo nunca les cociné a ellos. Claro, solo de los niños. Sí, solo de los niños. Que su desayuno, que su lunch, prepararle la cena. Y una vez a la semana yo limpiaba su habitación de los niños y su baño. Ya. De eso. ¿Cuánto pagaste por todo el programa para venir acá? En total, ya contando la visa, sí me gasté como 25 mil pesos, que son... ¿Mil dólares? A mí, mil, doscientos dólares. ¿Y eso te incluye pasajes también? Sí. O sea, en la agencia que yo me vine en México, es como era mi agencia intermediaria de la agencia que está aquí en Estados Unidos. Claro. Acá en Estados Unidos hay como seis agencias de au pair. ¿Te dan las ciudades a elegir o es como sales en una lotería y te, oh ya, te tocó Indianápolis? Ajá, bueno, eso igual, te dicen, ay, tú puedes vivir en la ciudad que tú quieras, y no. Al menos igual, en mi agencia nada más están ciertos estados del país. Claro. ¿Los papás entran a esas páginas para buscar? Sí, y ya igual. ¿O ellos ofrecen tu perfil? Las familias se inscriben acá con las agencias que estén acá o buscan. Pues ya les salga así la lista de si escoge ahí. Claro, ellos te eligen a ti, tú no eliges a qué ciudad ir. Tú no puedes como filtrar, sabes que yo no quiero ir al medio del país, yo quiero ir solamente a Nueva York y California, no. O sea, te llegaron varias solicitudes y tú dijiste, sabes que me voy a Nueva York. Sí. Ah, en esas partes sí puedes elegir, de las solicitudes que te llegan puedes elegir a qué ciudad ir. Ah, ok, ok, ya entendí. Un segundo, he parado el video para responder a lo que me preguntan mucho y que maravillosamente es el noble auspiciador de este video. Estamos en las instalaciones de Just English, escuela de inglés que está en New Jersey, a una hora y poco de Nueva York. Y ellos, ¿qué hacen por ti? Es una escuela de inglés certificada que te ayuda desde el día uno con el proceso de visa para que puedas vivir la experiencia de estudiar inglés en Estados Unidos. Y tienen más de 15 años haciéndolo, por eso que generan tanta confianza. Si eso no, como algo que estás buscando, pues el proceso entero es a través de su website donde sabrás los costos, el tiempo que se demora el proceso y las opciones que tienes para estudiar en esta casa estudiantil. ¿Qué es lo principal que te ha dado Just English como escuela? Yo creo que a nivel gramático como las bases para poder expresarme. Y que me ha gustado acá que se practica mucho la conversación. Los profesores, la mayoría son nativos, entonces yo creo que el hecho de que ellos no hablen español es una ventaja, o sea, te toca. Y tenemos buenas noticias. Acaban de abrir Los Ángeles. Nueva York está por abrir y tiene acá en New Jersey. Si están deseosos de venir a estudiar inglés, a vivir la experiencia de Estados Unidos, les voy a dejar un enlace en la descripción con un súper descuento, con toda la información para que puedan comenzar a indagar sobre el proceso de estudiar inglés en Estados Unidos. Ahora sí, volvemos al video. Mira, ¿dónde estamos ahorita? En Prospect Park. Ese es tu barrio, ¿no? ¿Cierto? Aquí, sí. Me gustó mucho Crown Heights y es muy bonito. Digamos, cuando tienes tiempo libre que no estás con los niños, ¿qué haces? ¿Estás por acá dando vueltas? Cuando hay buen clima, en verano sí me venía yo a caminar, a andar en bici. Me gusta aquí la zona porque sí está como que muy, es como que el centro de Brooklyn. Tiene de todo, ¿no? Ajá, ahí estás a 15 minutos del downtown. Entonces está súper bien ubicado. Con el tema, con el tema de amigos, ¿cómo conseguiste tus primeros amigos acá? ¿O tienes grupos de au pairs y cosas así? Sí, bueno, la primera opción es que hagas amigos con tu, con las demás chavas que están en la misma agencia y pues ves que nos hacen una reunión. Claro, vas a hacer una reunión en México, previo al viaje o aquí. No, aquí. Ya cuando, de las que viven cerca de tu casa, la coordinadora nos reúne y hacemos las actividades. Yo, pues... O sea, ellos mismos organizan todo para que ustedes se sientan un poco más... Ajá, organizar en el sentido de que nos dice, ah, una vez al mes nos vemos en tal lugar. O sea, ellos son organizadores nada más. Ajá, sí. Y dicen, no crean que es malagradecida, sino que no es que se gane. Tienes que enfocarte, no es tanto en la ciudad. O sea, sí, muchas personas se quieren venir aquí, no hay nada que en la ciudad. Claro, por la experiencia. O San Francisco, no sé. Los Ángeles. Pero la neta es que de eso no es lo que no tiene que importar. Lo que tiene que importarte es dónde vas a vivir, porque va a ser donde vas a estar toda la mayor parte de tu tiempo. Claro, o sea, tu principal consejo es que no te importe mucho la ciudad, porque el pago es igual en todos lados, sino que el ambiente de la casa donde vas a vivir. Exacto, sí. Pero igual no sabes, ¿no? Es como una lotería. Sí, o sea, que igual hay muchos que agarraban lo primero que llegaba y decían, sí, 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 no me importa, y con tal de estar aquí, y aquí ya puedes cambiar de familia, ¿no? Claro. Pero... Yo vi a un chico que está en Alaska. Ah, sí, ajá, también tengo una amiga que está en Alaska. Y qué loco, ¿no? Sí. No tener día... Es otra experiencia, se ve bien chido. A veces, debes ser loco también, diferente a esto, mucho más tranquilo. Había habido una visa que es la J1, que es para estudiar. Yo también vine, hace como 14 años me vine, porque hay un programa que se llama Work and Travel, que vienes acá para la temporada de invierno y te dicen que vas a practicar tu inglés, pero nunca lo practicas porque todos los que con los que vives son hispanos y yo aprendí portugués y no aprendí inglés. Bueno, aprendiste inglés con la familia, ¿no? Que tienes que hablar inglés, sí o sí. Sí, hablaba yo con los papás inglés, siempre. Bueno, siempre. Eso igual, si no sabes mucho inglés y te dicen que vas a enseñarles español a los niños, no vas a practicar inglés. Con los niños es cuando practicas más inglés. Claro. A mí me hubiera gustado haber hablado con ellos en inglés. Yo siento que hubiera desarrollado más... A ti no te pagan por enseñar español, sino que por cuidar. Ah, yo sí. Solamente que, como tú hablas español, pues te querían que les hablas español. Sí. Claro, lo que yo me pregunto, porque esto está en todo el país y en este programa, es cómo hace la gente... O cuáles son los hobbies de las personas que no viven en una ciudad, pues, ¿no? Porque yo sé que hay gente que se va a los suburbios y tienen que tener auto, hacer amigos es más difícil. Eso me parece súper interesante, cómo desarrollas tu relación con tu sociedad alrededor, pues, ¿no? Te digo que en Facebook hay varios grupos de au pairs, porque somos un montón en todo el país, o sea, en cualquier lado puedes encontrarte un au pair. Claro. ¿Y acá más, en Nueva York? Acá más, en Nueva York, sí, es más común. Y, pues, sí, publicando, de que, hola, vivo en Brooklyn, alguien más vive en Brooklyn. Y ya, yo vivo, pues, hay que conocernos. Ah, nos vemos en tal lado. ¿Sí? Sí. Así conocí a mi primera amiga, Dani. ¿Cómo es tu día normalmente, a ver, como un au pair? Pues, se veía en lo que es cuando están en clase y cuando no están en clase. Todo gira en torno a las clases. Pues, cuando están en clase, pues, yo me levantaba, trabajaba como media hora, una hora, en alistarle su lunch. Ver que se pongan, en este caso, la chamarra, los zapatos. Claro. Y salgan, ¿no? Caminarlos. Y ya dejarlos en el autobús. Ya de regreso, pues, era mi break. O sea, tenía, ¿qué? De ocho a tres era mi break, ¿no? Puede hacer lo que yo quiera, que es el tiempo que te dan para que estudies, o no sé. Ah, ya después, en la tarde, voy, los espero en el autobús. Y ya los camino a la casa. Les doy su snack de la tarde. Y ya a las seis cenaban. Ya, tú eres prácticamente la encargada de la vida hasta que vengan los papás, pues, ¿no? Y tú te olvidabas. Sí, ya, yo adiós. Ya luego de, porque tú te vas ya en dos semanas, te vas a México, de vuelta. Ya acabó tu programa dos años después. ¿Me dirías que valió la pena venirte de AuPair a Estados Unidos? Sí, sí. Me gustó mucho la experiencia. Aprendí mucho. Crecí personalmente. Aprendí muchas cosas. Estar en otro país es guau. ¿Sí te gustó mucho? Sí, porque estaba aquí en la ciudad. Claro. Entonces, ¿cuál fue la mejor parte de tu experiencia? Viajar. Aprender a viajar sola. Sí. Las amistades que hice, que no solo fueron mexicanas, sino... Todo el mundo. ...viajar. Y, pues, igual a aprender a administrar tu dinero, porque, pues, así como un trabajo como tal no tenía en México y, pues, aquí ya te tienes que hablar, ¿no? ¿Cuánto quieres gastar y todo eso, no? Y igual pagas impuestos aquí. Tú ganas 200 dólares semanales. O sea, tienes pagada la comida, tienes pagada todo. O sea, no gastas nada. ¿Cuánto ahorraste? ¿Se puede saber? ¿Ganando 800 dólares mensuales pagando impuestos dentro de esos 800 dólares? Sí, ahorré como 2.500, 3.000. ¿Sabes cuál ha sido mi curiosidad siempre? Con el tema del alcohol. Porque tú eres una chica joven, con energía, entonces, me imagino que alguna noche has tenido que salir. Ajá. ¿El fin de semana es libre? Depende de las horas que hayas trabajado en la semana. Depende, igual el contrato, sí. Igual. Yo, alguien, el contrato dice que nada más puedes trabajar, tienes derecho a un día y medio libre. Un día a... ¿Y medio qué significa? Lo máximo son 10 horas, los medios son máximo 5 horas que puedes trabajar en el día. Claro. Entonces... ¿El domingo siempre estaba libre? No, los sábados siempre tenía libre. Los domingos trabajaba yo en la noche. ¿El mediodía? O sea, ¿el mediodía que tenías que cumplir? ¿Las 5 horas? No, a veces sí me lo ponían las 5 horas, o si me necesitaban un sábado, me lo cambiaban el domingo libre, y el sábado trabajaba a las 5 horas. No, pero ¿cómo es con el alcohol? O sea... El curfew. ¿Había? ¿Tenías? Yo no tenía, o sea, al principio sí me dijo que sí curfew como tal, pero si el, por ejemplo, el domingo quiero salir de fiesta. Claro. O sea, no llegar hasta a las 3 de la mañana y sabiendo que el lunes voy a trabajar a las 8, o sea, no, quiero que esté bien. Tienes que ser responsable. Sí. Porque tu principal tarea es el girar alrededor porque vives con ellos. Tienes un cuarto, una habitación independiente. Sí. Mi cuartito, nada más que el baño lo comparto porque está en la sala, pero prácticamente es mío. Estoy. Nada más lo uso yo y los niños cuando están ahí. Pero, sí, aprendí a administrarte con lo que tenías. Con lo que tenías, claro. Sí, pero sí, aquí igual la ciudad es muy cara, ¿no? Claro, sí. Millonaria no te vuelves con esta experiencia. Millonaria no te vuelves. A no ser que tu enfoque sea eso, ahorrar. Claro. Mi enfoque no era así ahorrar, porque he visto que uno hacía ahorrar 15 mil dólares y digo, guau, ¿cómo lo hicieron? Y con 5 mil, yo, mi propósito era 5 mil, pero no llegué a los 5 mil. Bueno, también vivías en la ciudad más cara del mundo, así que está. ¿Y cuál es lo que te sale de la cabeza ahorita? ¿Cuál fue la peor parte de hacer au pair en Nueva York? ¿En Nueva York? Sí, en Nueva York, porque acá estuviste esta experiencia, ¿no? O sea, lo poco que pagaban, con lo caro que es la ciudad, ¿puede ser? Más que nada eso, o sea, bueno, es que yo era de las únicas personas que le pagaban los 200, o sea, a varias que conozco les pagaban más. ¿Tú opina? Ah, no, paja. Ah, como de... De que, ay, te queremos mucho, te vamos a pagar más, o no sé. ¿Entonces a ti no te quería mucho? Según sí. ¿Según sí, no te quería con dinero? Sí. Ahora que me cuentas, pues tú, ¿qué harías mejor? Sí, ¿qué harías? Ahora que me has contado. O sea, ¿qué harías mejor con respecto a la comunicación con tus anfitriones? Como el tema de trabajar de noche y ciertas cosas que... Pues sí lo pensé y sí lo ofrecí, así como de quedarme bajo otras circunstancias. Sí sería trabajar máximo hasta las 7 de la noche. A partir de las 7 ya es otro horario porque ya es de noche, ya son... El día se divide en tres partes, ¿no? La mañana, la tardecita y en la noche. O sea, ocuparme dos, ya sea en la mañana o en la tarde o en la tarde y en la noche. Pero dejarme un horario es libre. Claro, pero tú trabajaste 10 de noche, entonces. Sí, llegué a trabajar mañana, tarde, noche. Pero dividido, así. Trabajar corrido es lo ideal. Y eso sí lo puedes negociar. Sí, pero entonces tienen que estar las dos partes de acuerdo. Un aumento, un aumento de sueldo. ¿Se puede eso? ¿Aumento? Sí, sí puedes pedirlo, pero el chiste es que quieran, ¿no? Claro, no sé. Bueno, pero... O extras, de los extras. Claro, que haces un par de horas más y... Sí, a mí no me hacían trabajar horas extras, pero simplemente de las 45 me la acomodaban como querían. Ya. Con tres breaks al día, pero que no se pasaron de las 45. Claro, trabajabas 10 horas diarias, 45 la semana que era por decreto, digamos, de au pair. Exacto. Porque sí, los míos eran así como de que lo que dice el reglamento es lo que hacemos. No más, no menos. ¿Cuál es tu consejo para comenzar cuando llegas a la ciudad? Tu mejor consejo. Llegaste a, no sé, a Nueva York, digamos, Chicago. ¿Cuál es lo mejor que pueden hacer? Aprender a moverse en el transporte público. Igual, o sea, tampoco me pagaban más, pero sí me pagaban la mensualidad de la Metropcar. Entonces... Ah, entonces te ahorraba bastante. Sí, es igual. Sí, no... No, son 34 dólares. No, son 120 dólares, no es poco. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer tratos con el mismo padre, no todo lo que te digan. Pero es porque dice el reglamento que te tienen que pagar el transporte. Ah, también, no es que ellos de buena onda te lo hayan dado. Entonces, ¿no te arrepientes de nada en general? No, no, estuvo bien. O sea, era así como a la par. O sea, no eran malos, pero sí era así como que a la par. ¿Cumplieron lo que decía en el contrato? Sí, ya. Y ya. Sí. Bueno, pero te fue bien, porque hay gente que lamentablemente les va mal, pues, ¿no? Sí, no, hay horribles de que... Y hay muchas experiencias que tienen que cortar al mes o a los dos meses, se tienen que ir a la casa de emergencia, corriendo. O sea, algo que sí tienes que hacer, o sea, que yo... O sea, sí lo hice en su momento de leer el contrato. Claro, léelo. Quizás, sí, sí, sí. Pero tienes que ir a leerlo otra vez, porque yo aquí, ya después de mi primer año, ya mi año y medio que llevaba, lo volví a leer y dije... ¿Qué pasa? Esto no se está haciendo y se lo tuve que decir a ellos. Ah, ok. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer para llegar aquí, leer el contrato bien. Sí. Que está bueno eso. Porque hay muchas familias que creen que eres como la ama de casa, ¿no? Claro. Eres la responsable de los trastes. Eres la responsable de mantener la casa limpia, barrerla y no sé qué. Tú, para, no. Y muchas se quedan, ay, no, pero es que eso me dijeron, me lo ponen dentro de mi horario. Pero no, tu responsabilidad solo son los niños. ¿Qué te pagaban directamente? Mi comida. Sí. Cada semana yo le podía hacer una lista de los groceries que yo quería, mi despensa. Y yo quería, no sé, aguacate o manzanas o cosas así, y me lo pagaban. Ah, ¿y tal tienes que pagar por la medicación? Ajá. ¿Y el teléfono? Sí, el teléfono. Y la internet, ¿no? Ajá, y la Metrocarr, la mensualidad del transporte en el subway. Los fines de semana, eso sí, nunca me preguntaban si ya comía o no comía. Los primeros meses sí era así como de que, ay, ya comiste, ay, ¿qué quieres? O no sé, pero ya después ya fue así como de, mira, se sale y quién sabe, ella coma afuera. Ah, sí, se olvidaron de ti. Sí, ya. Y el pozo. Sí, gracias. Aprovecho. Gracias. Miren qué felicidad, ¿eh? Sí, es mi platillo favorito de México, el pozole. Me encanta, como lo hicieron acá. Miren esta cosita de acá. ¿Hablas español? No, entonces. ¿Cómo manejabas? O sea, porque llegas a un punto de confianza que te da pena decir que no, pues, ¿no? Porque tú ves ahí y dices, uy, no tengo quien me lave las cosas. Entonces, ¿cómo manejabas eso del tema de llegar a un cierto punto de confianza que te daba pena decirle que no? Porque prácticamente es tu familia, pues, ¿no? Vives con ellos dos años todos los días. Todas en comunicación, yo igual al principio era de asumir todo lo que me decían, decir sí, 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 pues, ellos lo saben, ¿no? Ellos son los que están aquí, ellos también se suponen que saben y no están, no están apostando de mí. Claro, y que no está bueno decir que sí siempre, ¿no? Porque al final, pues, acostumbran al sí. Pero eso, después de que estuve leyendo el sí controte, le decían, no, esto no está permitido, son máximos tal horas. ¿Le decías así? Sí. ¿Y no se lo tomaban a mal? No, o sea, me decían, demuéstramelos y ya, ok, ahí está. ¿Y tú vivías en su casa? Sí. ¿No tenías miedo de que de noche entren así? ¿No? Porque ellos mismos me lo decían, o sea, que nosotros somos de seguir las reglas y deméstramelos que estás pidiendo algo que te... Claro, que tenga que ver con el contrato y que no se salga del contrato, que está bueno. Sí, pero por eso hay que leer el contrato y ya, ahí te defiendes. A ver, lo que yo me he dado cuenta ahora hablando con Nina es que lo mejor en estos casos es ir con expectativa cero. Porque ya me contaba que a sus amigas o compañeras, colegas, le daban regalos de Navidad, de cumpleaños y no siempre contigo no eran tan generosos. Bueno, es que claro, cumplían con el contrato. Sí, era lo básico. Entonces, a lo que voy es que claro, si no tienes expectativa que no te van a dar nada, todo lo que venga es sorpresa. Es como bien recibido, chévere, bonito. No, pues también, así como de que no tienen por qué darte algo, simplemente es cuestión de empatía o no sé. Te rompe el corazón igual, yo quería sus regalos de Navidad. Yo quería mil dólares. A alguien de 18 años le diría, sabe, vente acá un par de años o un año y ve qué onda y si te gusta puedes extiendalo al segundo año, ¿no? Sí, aunque si eres menor de edad, porque quieres tener mayor de edad hasta los 21, pues sí tienes más restricciones. Claro, con el tema de salir a bares, ¿no? Sí. Entonces, no está tan bueno venir a los 18. Está bien, si te vas a un poquito a vivir y ahorrar, está chido. Y a aprender inglés, ¿lo aprendiste? Sí, también estuve a varios cursos igual. Eso igual, las Cosfabel te pagan 500 dólares por los seis créditos. Claro. Están obligadas a eso. Porque a eso venimos a estudiar, eso es igual que hay que estarlo recordando. Claro, porque la J1 es para estudiar. Sí, que por eso igual me molestó mucho que me ocuparan todo el día, porque se supone que nada más tenemos que trabajar mediodía, porque la otra mitad tenemos que estudiar. ¿Nina, vendes algo? ¿Tienes algo para promocionar? ¿Es tu momento de promocionarlo para continuar con la grabación? Ten en cuenta que uno deja su país y está solo y llega un punto en el que no te sientes en casa porque no es tu casa. ¿Estrañaste mucho a México? Sí, hubo un tiempo que sí. ¿Cuál fue el momento que más extrañaste a México? Cuando expresaba mis problemas y no veía soluciones o que lo veían, me veían así igual, como una empleada, o sea, no dejo de ser la empleada. Claro, no te veían como parte de la familia, digamos. Que te igual te lo venían, ay, eres parte de la familia. Claro. Y sí son muy buenas personas, o sea, nunca me hicieron caras, nunca me vieron mal o cosas así, pero en acciones se ve. Yo como yo lo veo, pues no, pues tú estás cuidando a sus hijos, entonces te tienes que sentir bien de alguna manera. Y digamos, ya para cerrar, nunca tuviste, o sea, tú tienes que también, es una responsabilidad gigante cuidar niños en Estados Unidos. Y eso, el estrés de esos, cuando salías a la calle con ellos, era estar pues... Sí, o sea, súper pendiente y me lo súper recomendaban de estar vivas, siempre estar pendiente del celular. Por ejemplo, tenía vinculado mi cuenta con lo del Iron, que puedes localizarse hasta en mi localización, por el bienestar de ellos, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, felizmente has sobrevivido a los dos años de AuPair, con creces, ya puedes poner en tu... Bueno, eres ingeniero industrial, no tiene nada que ver en tu currículum, no sé si lo vas a querer poner. No, no. Pero la experiencia, pues, está enriquecido personalmente, ¿no? Sí. Y eso es lo que uno busca al final. Aparte, no todo el mundo tiene la posibilidad de salir del país, pues, ¿no? Así que, si lo ves de ese lado. Eso, igual, no creo que el programa sea para cualquiera. Claro. Porque es de mucha fuerza mental. Eso, sí. Tienes que estar muy enfocado en tus objetivos. Claro. Y seguir adelante, porque si esperas que aquí te traten, como que te traten en tu casa, no. Si estás acostumbrado a que te hagan cositas y no sé qué, no. No, claro. O sea, no. No, sí está bien. Igual la cultura aquí es muy diferente y tienes que tener en cuenta que no es nada personal. Fue el mejor consejo que me dieron a mí antes de venirme. Claro. No es nada personal. No sé, no es nada personal. Es cultural. Y yo, ok. Y me lo repetía yo la cara. No es nada personal, es cultural. Claro, cuando te estabas frustrada tenías que saber que... Bueno, qué enseñanza, ¿eh? Tremendo, Nina. Pues ya se acabó. Ya puedes volver a tu México querido. Sí. Con tu dinero ahorrado y comer todo lo que... Extrañas la comida un montón, seguro, ¿no? Sí, eso sí, la comida. Aquí nada sabe igual. Bueno, está bueno. Tuviste la experiencia de vivir en Estados Unidos. Y en una ciudad que mucha gente trata de venir y tú lo lograste. Así que aplausos para ti, Nina. Comenzó llover. No vas a extrañar el clima, ¿no? En invierno. Me gusta. O te gusta también el frío. Sí, me gusta porque siempre se expresaron los climas así. El invierno, nieve. La primavera, florecita. Está buena. El grano, calorcito. El otoño, las flores de colores. Sí, la verdad que también me gustan las estaciones. Yo sabía que es una ciudad que no hay estaciones. Exacto. Y acá, pues, te das cuenta cuando florece. Está verdecito y dice, uy, primavera, qué lindo. Sí. Eso sí, se pone muy bonito, muy colorido. Bueno, Nina. ¿Cómo hacías con el seguro de salud? ¿Verdad? Me olvidé de preguntarte eso. Ah, igual... O sea, viene con... Sí, la agencia te lo incluye. Pero te lo incluye un súper básico. Lo puedes mejorar estando aquí. Sí, en mi caso, igual mis hijos me lo pagaron. ¿Te pagaron? Sí, ajá. Sí, es anual. Pero cuando te enfermas, igual te pagan tus 200 dólares semanales. Ya no te los toca. Está bueno. O sea, por más... Tiene que ser de ley, sí. Sí, bien. Pero tú te enfermaste con COVID, igualito te... Sí, te pagan. Te tienen que pagar. O sea, es trabajar o no trabajar, te tienen que pagar semanalmente los 200, 295. O sea, no hay ninguna manera que te descuente. No, eso no se puede. ¿No se puede? No, no se puede. Ya en tus últimos días, ¿qué piensas de Nueva York? O sea, ¿recomendarías Nueva York para venir aquí a trabajar? Sí, obvio, sí hay. ¿Sí? No hay nada que te aburra aquí. Siempre hay algo que hacer. Mira, ya se lo sabe. ¿Te gusta mucho la foto? Ah, tu hermana es tu foto. Sí, él sí le sabe y me enseñó. ¿Qué es lo que más ha cambiado de ti que tú dirías después de dos años de vivir acá? ¿De mi personalidad? Sí, que te has dado cuenta. Soy más preso, más lo que digo y cuando me molesta algo ya no me cuesta más decirlo. Antes sí me costaba mucho decir algo que me molestaba. Entonces sí digo, ay, no, qué van a decir, no, ya, a la chingada. ¿Sientes que te ha vuelto más independiente? Sí, más este programa sí te hace muy independiente. O sea, creces personalmente muy cabrón. Sí, tanto de que ya no estás pensando en el que, ay, ¿qué van a decir mis papás? Porque sí sales de tu casa, de tu país, donde estás en tu zona de confort y sales a un mundo nuevo. Bueno, sí. Es un cambio muy grande. Bueno, Nina. Chico, gracias por ver. Y a los que vengan a hacer es au pair, se dice. Es una palabra francesa, ¿no? Sí. ¿Qué niña? A la par. A la par. Si quieren venir a la par. Nos vemos. Cuídense. Gracias a todos los suscriptores. Gracias, chicos, por comentar. Suscríbanse, comenten, denle me gusta. Y querubines, gracias a todos. Nos vemos pronto. Y nada. De acá. Llovió, salió el sol. Llovió, salió el sol. Y he hecho cuatro estaciones en un día. Nueva York.